Oye mamita Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí, si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero hay lo malo, no fui correspondido Te perdiste un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos en peligro de extinción Y sus quedan serenatas, pero con su propia voz Te perdiste un 14 de febrero Que comience el mes de enero y se renueve el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Mami ya Ya no te extraño mi amor Te perdiste un 14 de febrero de extinción Esos quedan serenatas, pero con su propia voz Te perdiste un 14 de febrero Que comience el mes de enero y se renueve el año nuevo Te perdiste un 14 de febrero de extinción Te perdiste de lo que no encontrarás Te perdiste un 14 de febrero de extinción Te perdiste un 14 de febrero de extinción Te perdiste de este enorme corazón Yo siempre estuve ahí Te perdiste de este enorme corazón Si me lo hubieras pedido Te perdiste de este enorme corazón Te lo perdiste mi amor Te perdiste de este enorme corazón De ahí que se encuentre en estos tiempos En peligro de extinción Te perdiste de este enorme corazón Yo siempre estuve ahí Te perdiste de este enorme corazón Si me lo hubieras pedido Pero no fui correspondido Adiós amor Yo siempre irá Música 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 Música